Música Nosotros lo que traemos y lo que trabajamos ahí en el taller es bambú. Todo lo que se trabaja, hacemos diferentes artesanías de bambú, como tazas, joyería, como aretes, dijes, también trabajamos alajeros, llaveros, lámparas. Como estamos dentro de lo que es la Reserva de la Biosfera de los Tustlas, es un proyecto de que se reforestaron cinco hectáreas con bambú. Y lo que nosotros tomamos de este bambusal es nada más lo que le damos el mantenimiento a las plantas. Entonces este viene siendo, son proyectos autosustentables que se hicieron en la zona para nosotros que vivimos ahí, tuviéramos un autoempleo y también cuidáramos la naturaleza. Entonces le damos el mantenimiento, ocupamos lo que le quitamos a la planta, es como si la podáramos, no la eliminamos y hacemos lo que es el bambú. Vamos, cortamos, tiene que ser en muy buen, ahora sí como es, no está considerado como madera, pero sí es como la madera, se le debe de cortar en una buena luna. Ya se debe de poner a secar, nosotros el secado se lo hacemos al sol. Ponemos las cañas y vamos dándole vuelta a que el secado vaya siendo uniforme. Y ya una vez que se secó el bambú, entonces ya procedemos a darle el corte. Lo que necesitamos, por ejemplo en la taza, ocupamos lo que es el culmo. Se le llama culmo, las dos de base a base. Entonces ocupamos el culmo para que esto sea utilitario. Entonces para que a la hora que aquí se puede tomar café, se puede tomar atole, agua, lo que el cliente. El grabado se hace con un mototool y sí, son originales. No lleva, la persona que los hace, no lleva ninguna, el compañero, ahora sí que los hace, no lleva ningún, no hace ningún trazo. Él de su mente lo saca. Más o menos trabajamos de 8 a 10 horas al día. Resiste muy bien la temperatura, incluso nosotros este lo hemos metido al microondas. Y no le pasa nada porque es un bambú muy resistente. Ya de ahí, bueno, pues viene el corte. Y ya de ahí el detalle final, pues le tenemos que dar, matarle el filo para que entonces no se pueda tomar. Nosotros en este producto tenemos 12 años trabajando. Vamos a decir, somos los que empezamos a trabajar, pero sí la intención es enseñarle también a otras personas. Incluso se le han dado cursos a diferentes, a otras comunidades para que se le vaya dando una utilidad al bambú. Vivimos en una zona, gracias a Dios, muy rica, ahora sí en vegetación. Y tenemos agua, pero también necesitamos aprovechar eso, ¿no? Bueno, nuestro principal anhelo es sin dañar a la naturaleza, ¿no? Para nosotros es muy bonito trabajar el bambú. Bueno, yo creo que es algo, bueno, entre nosotros las personas que trabajamos el bambú, nos decimos que cuando empezamos a hablar del bambú, hasta nos inspiramos. Y podemos pasarnos horas platicando, porque es algo muy hermoso. Quizás se llega a pensar que aquí en la zona no es, aquí en México no hay bambúes, pero sí hay bambúes nativos. Una de las problemáticas sí es la producción para nosotros, ¿no? Que tenemos una producción limitada. Y entonces, y como hacemos todo, desde que cortamos, entonces hasta finalizar, salir a vender nuestro producto, entonces sí hay limitantes en producción. Es una problemática que quizás no se le da el valor del trabajo que trae. Y entonces, tenemos que dar precios justos, pero pues no falta quien diga, no, pues está muy caro, ¿no? Pero, pero este, pero al ver que nuestro trabajo agrada, pues también nos motiva. Es seguir buscando mercados y lo que nos da más gusto es que cuando salimos, gusta nuestro trabajo. Entonces eso es lo que nos motiva a seguir. Atrás de todo lo que va a encontrar aquí, habemos mucha gente que trabajamos y que amamos y queremos lo que hacemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.